Lo que vamos a hacer es, vamos a meter aquí el hígado, miren bien chicos, la cuerdita tiene que absorber todo el hígado para que puedan formarse unas burbujas super gigantes, así que voy a ayudar a mi amigo Mario Bros. Ahí está, recuerden que todas las cuerditas tienen que estar bien húmedas, ¿verdad amigo Mario? Sí, tienen que estar bien húmedas, así que vamos a llegar acá y vamos a encapsular a los niños que se han portado muy bien, que han estado bien sentaditos al momento del espectáculo, ¿ok? Y ahora que estén sentaditos más atrás, que estén más atrás, más atrás, ¿sí? A ver, vamos a ver, un poquito musical señor Ruy, mientras vamos viendo, ¿qué tal? Y ahora sale este súper puro, así que Mario cuando gustes, vamos a practicar a ver si salió para encapsular a nuestro pericito, ¿sí? A ver, vamos a ver, espérate un poquito mi amor para que te puede encapsular. Vamos, vamos, una más un poquito, recuerden, ¿no? ¡Vamos a ver! Chicos, tienen que estar más atrás. Vamos a sacar a los niños que están más atrás. Rápidamente, vamos a sacar al niño. Niña que esté bien sentado con papá y con mamá. Raminito, que esté bien sentado con papá y con mamá. Niña, mamá, lo abrace bien fuerte. ¿Qué mamá? Abrace bien fuerte a su niño. Niña, tiene que estar en su sitio. ¿Va? Empezamos entonces y vamos a encasular nuestro hermoso jugo de negro. Ven, mi amor. Ven por aquí, precioso. Aquí, mi amor. Aquí, al centro. Ven. Acompáñame tú, mi amor. Hoy vas a hacer el encapsulador. Ven. Eso. Ay, mi vida. Mirando, mi amor. Tira así la camarita. Tira así la camarita, mi amor. Allá. Ven, ya, mira. La música, señor DJ. Y vamos a bailar. Uno, dos, tres. Eso. ¡Wow! Una más. Sí, una más. A medida de la mamita. Una más. Mira hacia allá, mi amor. Hacia allá. Mira, mi hijo. Pico. Allá. Vamos, hijo. Pico. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Bravo! Fuerte los aplausos para mí, hijo. Ahora, la mamá va a escoger. Mamita, cuatro niñitos para que puedan ser encapsulados. A ver, los más pequeñitos. Mi amor, ahora tú me vas a ayudar, ¿ok? Al ritmo de las músicas, mi amor. Mamita, escúchame mis niñitos. Escúchame mis niñitos que van a salir. ¿Sí? Para las niñitas le van a dar su flor. Las florcitas. Las florcitas son bien lindas, ¿eh, mi amor? ¿Qué son? Vamos a ver. Uno. Mi amor, espérate. Tu bracitos. Eso. Listo. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¿Una más? Sí, una más. Vamos, una más para la pieza. ¿Vale? La brujita. Uno, dos, tres. Combinado con las florcitas. Apenas la pieza. Sí, una. Y la espérate. Vamos a poner la brujita. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Bravo! Gracias, mi amor. ¿Quién sigue preciosa? Mamá, muy bien. Mi hermanita, toma, mi amor. Eso. A ver, mi amor. Listo. Vamos a ver. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Bravo! ¡Guerden los aplausos! Gracias, mi amor. ¿Quién sigue, mamita? ¡Bien! ¿Quién sigue preciosa? Sí. Los bienes vienen siendo muy modentes. ¿Sí, amor? ¡Guerden los aplausos! ¡O no! Los perritos están sentados con papá. ¡Con papá y con mamá! ¡Gracias, señor! Se me sientan con papá y con mamá que nosotros le vamos a seguir. ¿Vale? Con papá y con mamá. ¿Sí, ahora, no? ¿Sí, sí? Sí. ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Toma! Se va acercando a mi amiga, Luanita, uno, teníamos dos ejercicios, dos, tres, vamos. ¡Wow! Una, dos, tres, uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Un aplauso! Luanita, ¿dónde está Luanita? ¿Se acerca Luanita a dentro de la mamá? Luanita, ¿Dónde está Luanita? Luanita, Luanita. Luanita, Luanita. Luanita. ¡Cuidado sobre la mamá, que es mejor que compramos o así, a ver. Uno, dos, tres, vamos. ¡Wow! ¿Cómo te pasamos? Luanita, Luanita. ¡Wow! Porque los acercamos con la bolita. ¿Dónde está? Sí. Luanita de los árbitros, sí, ¿no? Vamos a dibujar. Vamos a dibujar luanitas más Y está bien, ¿verdad? Y está bien. ¡También! Y, por eso también. ¡Uno, dos y tres! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Gracias, mi amor! ¡También! ¿Dónde está el cubiercito? ¿Va bien el cubiercito? ¡Sí! ¡Ahí está!